Esta es la historia de un inesperado resultado de una entrevista con una señora que vino a consultarme. Una tarde, una joven abuela, una mujer de negocios de Nueva York, vino a verme. Trajo a su nieto de nueve años que vino a visitarla de Pensilvania. En respuesta a sus preguntas, yo le expliqué la ley de Asunción, describiendo en detalle el procedimiento a seguir para obtener un objetivo. El niño se sentó en silencio, aparentemente absorto en su camión de juguete, mientras yo le explicaba a la abuela, el método de asumir un estado de conciencia que debería tener sobre su deseo cumplido. Le conté la historia del soldado en el campamento, que cada noche caía dormido imaginándose a sí mismo en su propia cama en su propio hogar. Cuando el niño y su abuela se estaban yendo, él me mira con gran entusiasmo y me dijo, ya sé lo que quiero y ahora, sé cómo obtenerlo. Sorprendido, le pregunté qué era lo que quería, él me dijo que su corazón estaba fijado en tener un cachorrito. A lo que su abuela renegó vigorosamente, diciéndole al niño que ya se le ha dicho varias veces que él no podría tener un perro bajo ninguna circunstancia, que su padre y madre no lo permitirían, que el niño era muy pequeño para cuidarlo como corresponde, y aún más su padre tenía un desagrado por los perros, realmente odiaría tenerlo en la casa. El niño, que tan apasionadamente deseaba tener un perro, se negaba a entender estos argumentos. Ahora sé lo que tengo que hacer, dijo él. Cada noche, justo cuando me esté por dormir, voy a pretender que tengo un perro y que estamos paseando. No, dijo la abuela, eso no es lo que el señor Neville dice. Esto no era para ti. No puedes tener un perro. Aproximadamente seis semanas después, la abuela me cuenta lo que para ella era una historia excepcional. El deseo del niño de tener un perro era tan intenso que él había absorbido todo lo que le dije a la abuela de cómo obtener su propio deseo. Y él creyó, implícitamente que finalmente, supo cómo obtener un perro. Poniendo esta creencia en práctica, por varias noches, el niño imaginó a un perro durmiendo en su cama junto a él. En su imaginación, él acariciaba a su perro, realmente sintiendo su pelaje. Cosas como jugar con el perro y llevándolo a pasear llenaban su mente. En unas semanas, sucedió. Un diario de la ciudad en la que el niño vivía organizó un programa especial en conexión con la Semana de Compasión por los Animales. Todos los chicos de la escuela tenían que escribir una redacción sobre, ¿por qué a mí me gustaría tener un perro? Luego de que las redacciones de todas las escuelas fueran presentadas y juzgadas, se anunció al ganador del concurso. El mismo niño que semanas antes en mi departamento en Nueva York me dijo, ahora sé cómo obtener un perro, era el ganador. En una ceremonia elaborada, que fue publicada junto con relatos y fotos en el diario, el niño fue recompensado con un hermoso cachorrito coli. En el relato de la abuela, me cuenta que si al niño se le hubiera dado dinero para comprar al perro, los padres se negarían a comprárselo, y lo utilizarían para comprarle bonos, o lo hubiesen puesto en una caja. De ahorro en el banco para el niño. Y aun si alguien le hubiese dado como regalo un perro al niño, lo hubieran rechazado o regalado. Pero la manera dramática en la que el niño recibió al perro, la manera en que ganó el concurso de la ciudad, los relatos y fotos en el diario, el orgullo del logro y la alegría del niño, todo combinado generó un cambio en el corazón de los padres, y se encontraron haciendo lo que jamás imaginarían hacer. Le permitieron quedarse con el perro. Todo esto me explicó la abuela, y concluyó diciendo que había una clase de perro en particular en la que el niño fijó su corazón, era un coli. Esta preciosa y verdadera historia, da fe de lo poderosa que es nuestra imaginación bien enfocada, y mantenida durante tiempo, en aquello que deseamos atraer a nuestra vida. Ahora te toca a ti ponerla en práctica, y empezar a vivir la vida que siempre has deseado.